Pues ya ha llegado Pues ya ha llegado A ver, espérate Salió mal Pues ya ha llegado Pues ya ha llegado Pues ya ha llegado Pues ya ha llegado Vaya fail, pero Aprovecha el bug, madre mía, Willy De repente me metí un puñetazo Adiós, compañero Venga, me voy pa' mi casa Joder, ah, bueno, espérate Que eso no era mi salud A ver, de que me acuerdo Pero, ocho, ¿qué haces aquí? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Mi nombre es Nilsson Pero les trae un nuevo video para el canal Bueno, después de tanto tiempo Que no he subido Hola, compañero Después de tanto tiempo De subir video Pues la verdad es que Me moría Me moría por subir un nuevo video Y se me preguntarán Hey, Nilsson ¿Pues dónde te has metido, chaval? Pues me he metido Pues básicamente Estaba con mi familia Disfrutando de las vacaciones De las graduaciones que Ya les había contado Vídeos pasados que me iba a graduar Y tal vez cosas así Que iba a trabajar Y cosas así Pues ya Pues ya llegó Pues ya llegó Ya sabes que si me sigues en Instagram Por aquí te dejaré Instagram Espérate, te lo pongo por Bueno Bueno, te lo dejo por ahí Por una parte de la pantalla Te lo iba a poner en la ambulancia Pero te lo voy a dejar Por una parte de la pantalla Instagram, para que vayas Si me sigas por ahí También para que me agregues En Facebook Ya sabes que todos los links Están abajo en la descripción También ya sabes que abajo Tengo mi crew personal Para jugar Pues crew versus crew Que la verdad En muchos grupos me piden Que voy a invitar A todos los crew Espérate que va a matar Este wey que está aquí Mierda, demasiado lento Bueno Voy a poner Voy a crear un nuevo grupo Que se va a llamar La crew, la azúcar Voy a poner eso de ahí Y entonces voy a agregar A todos los que comenten abajo Por su Facebook Los voy a agregar Los voy a meter al grupo Para ver que quieran ustedes grabar Porque la verdad Yo ya estoy en cero No sé qué grabar Es más Hoy día es lunes Estoy grabando este video aquí A las 9 y media Y pues básicamente Quiero que me dejen abajo En los comentarios Qué juego quieren que grabe Porque la verdad Tengo muchos juegos que grabar Y les doy Lunes, bueno martes Ya para ustedes Martes voy a subir todos los videos Voy a subir videos todos los días Dos videos todos los días Voy a subir Ya va a ser de GTA Va a ser de varios juegos Porque la verdad Tengo muchos juegos que grabar Y de aquí Les voy a subir varios juegos El canal va a ser variado Ya no va a ser solo de GTA Porque la verdad Ya me parece que estoy en idea De grabar GTA Entonces Deja ver si encuentro por aquí algo O alguien que me invite a una carrera Algo por el estilo Deja ver a cualquier cosa Que me inviten Pues no ¿Sabes qué? Ahorita estamos en una carrera de aquí Y les comento Sobre lo que he pasado En mis vacaciones Y todo lo demás ¿Por qué he dejado de abandonar el canal? ¿Por qué he dejado de abandonar el canal? Y lo demás Y también Si notan que me cambió un poco la voz Pues es también la madurez Que ya saben ustedes Que ya di ¡Ay! ¡Joder puto! Ahorita que estamos hablando de madurez Les tengo una noticia De bomba Bomba pero bomba Pero de la bomba De la que creó este man De Albert Einstein Ahorita les cuento Bueno Después de tanto pensarlo Entre jugar carrera O parkour Pues decidí jugar una partida Muerto por equipos En la que es la de Call of Duty Backups 3 Que a los tiempos A la verdad no lo juego Y no sé qué coño Hacen kurumas blindado aquí O sea ¿Qué pedo? Aquí pasa algo injusto Espérate No quiero que ninguno me franquee Como que no ha mejorado La verdad Porque No me acuerdo Que les hayan Puesto Lo que vienen a hacer aquí El ¡Joder! Que vienen con kurumas Y todo loco Bueno La mejora Lo que vienen a hacer Pues básicamente Los carros Y lo de ahí Porque cuando yo jugaba Hasta aquí Pues no tenía nada Básicamente Pues es ley Espérate Que otros también Están arriba Igual que yo Aquí franqueando Pero Creo que nadie lo vea Pero que nadie lo vea Loco que se te queda Bueno Lo que les tenía que decir Que era bomba Que la verdad Que ya me estoy aquí Hiciendo mucha bola Lo que les estaba diciendo Que era bomba Aquí Que les tenía que comentar Era sobre Espérate Espérate Que está aquí Loco Está acá arriba Joder Joder No Tranquilo 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 Espérate 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 Que estoy mirando aquí Bueno Mañana va a ser 5 Y lo que tienen que saber Es que yo El 24 cumpleaños Entonces quiero hacer Que me van a dar De regalito ¿Sabes qué? ¿Qué le vas a dar A tu youtuber favorito De regalo? Joder Que me estaban entregando balas ¿Qué le vas a dar A tu youtuber favorito? De regalo ¿Qué? Quiero saberlo Joder Me mataron No lo puedo creer A ver Ahorita sí ya Dejámonos de tanto De campear Y vámonos a la guerra Como debe de ser Como tiene que ser Como lo dijo Mi pana aquí Mi amigo El Joder Hijo de puta ¿Dónde estás? Que no te veo Madre mía Willy Pero no tengo aquí Ni siquiera Un sniper Cúbrete aquí ¿Dónde está? Dejá ver Quiero ver Dónde está el tipo Que está fraqueado Desde arriba Quiero verlo Para afuera Papá Vamos que me quito la baja ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Si todavía piensas En mi hijo de puta Estoy muerto ¡Joder puta! ¡No! ¿What the f? Vamos a ocultarnos El icono ¿Qué mierda? A ver Espérate Tranquilo Tranquilo Que viene por atrás Que viene por atrás Que viene por atrás Bueno no No puedo saltar Esta cosa aquí Ah otra cosa Que tengo que comentarles aquí Es que tengo unos lindos perros Que mi papá ha comprado Y como pueden estar escuchando Ya vienen aquí Los ladrillos de los perros Y que Este no puede estar así Compañero Este no puede estar así Que alguien calla a los perros Por el amor de Dios Que no me jodas Que me está llenando Todo el gameplay ¡Joder! No entiendo Porque siempre la gente Cuando estoy grabando Estoy haciendo algo O incluso los animales Cuando estoy grabando Estoy haciendo algo más Porque la gente Tiene que meterse En mis gameplays No lo entiendo Espérate que esté aquí Tengo que matar a alguien Para que se me quite Para que se me quite Esta cochinada De pantalla roja ¡Joder! Que lo tengo atrás mío ¡Joder! ¡Joder! ¡Vin! 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 Voy a meterme aquí Lo que viene a hacer En su base De sus manos de aquí Para coger Y meterme por aquí Cúbrete Y lo voy a enterar Pues básicamente ¡Toma perro perrazo! ¡Jujú! No, que no te la mirabas ¿Verdad? Pues eso es básicamente Lo que tengo que hacer Tengo que meterme aquí En la base de ellos Deja ver si puedo No puedo entrar ¡Joder! ¡No! Está muerto Está muerto Está muerto Y dice ¿Qué te hace? Ah, ni sé quién Coño Bueno, eso es básicamente Que va a cumplir años Y ya saben Lo que tienen que dar No sé, cualquier cosa Por ahí un Xbox One No me caería Nada mal tampoco La verdad Me gustan los Xbox One A ver, espérate Déjame cubrirme por aquí ¡Joder! Bien, bien, bien Qué estúpido Qué estúpido Qué estúpido ese tío Que estaba Y se metió en el carro Igual que yo A ver, espérate Que vamos ganando No me acordaba Que esta aquí era por puntaje Y voy en la posición Déjame ver Voy matando Voy por una muerte Voy por una muerte Tranquilo, tranquilo Pa' afuera compañero Pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera Que ahorita yo voy a ser El de las bajas aquí Que no, ya vas a ver Joder, madre Pa' afuera compañero Joder, que me quita la baja Joder, compañero No se haces esas cosas Déjame tirarme por aquí abajo Bueno No, no se puede Joder, que me asusté Pensé que era un humano ¡Ey! Buena idea No lo había pensado así, compañero Pa' afuera Pa' afuera Muy bien, perfecto Pa' afuera Mi compañero también Están aquí dando la tope ¿Sabes? Déjame ver si ¿Para qué están? 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 ¿Ejo de puta? Bueno, bueno, ya, ya Déjame darnos de insultos Joder, que casi me caigo Joder, por aquí mira a alguien Por aquí mira a alguien ¡Sniper! Si me caigo no me muero ¿Verdad? ¿Qué me va a morir? Por Dios que soy un pro Espérate Déjame cubrirme por aquí Genial Es que no puedo Subirme por aquí o sí ¿Quién dice que no? Bueno, no se puede Déjame verme Súbete por aquí ¿Eh? Alguien está por ahí Se fue, se fue en el carro Se fue en el carro Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Déjame coger el sniper aquí ¡Jop! No hay nadie por ahí, ¿verdad? Que alguien viene por abajo ¡Para afuera! Por Dios que No he perdido Se lo juro que no he perdido Déjame cubrirme por aquí ¿Pero dónde se va ese man? ¿Pero qué hace compañero Con tu vida? ¡Para afuera! No sé dónde está El otro tipo la verdad Pero por aquí Tiene que estar este güey de aquí Tengo que por lo menos Matar a alguien con francazo aquí Oh papá Es que no, no, no Me voy con toda Me voy con toda ¡Para afuera compañero! Por Dios que soy tan bueno Te lo juro ¡Para afuera! ¡Uy Dios! ¡Qué tan bueno que soy! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy Dios! ¡Dios! La que me estoy llevando Por te lo juro Es que no No, es que nadie se lo cree Lo que estoy haciendo ahorita Vaya, vaya Para afuera Para afuera compañero Por Dios La que me marco Por Dios No, no me lo puedo creer Bueno También tenemos que considerar Que estamos también en ventaja Ventaja La que te dan Por la raja Deja a ver con cuántas me llevo Deja a ver con cuántas me llevo Por Dios que voy en primera Que soy tú un crack Te lo juro Déjame Ver por aquí ¿Sabes aquí también? Aquí en extraño En esto de aquí De los gameplays Que me ayudaba a grabar Y también que me hacía rir Con sus locuras Que me hacía también Desde aquí un abrazo psicológico Para aquí Para mi amigo Chechulo Y esta muerte aquí Va para Chechulo ¡Toma! Por Dios Chechulo Tienes que armarla ¡Que me quita la baja! Eso no se hace Toma esta muerte Para aquí Para Chechulo entonces Vaya Chechulo ¡Joder! Que me roban todas las bajas ¡No! Dios Ya valí queso Dale queso bom Dale queso bom ¡Para afuera Para Chechulo Esta de aquí ¡Jaja! ¡Cuatro, cuatro! ¡Por Dios! Espérate Que la estoy cagando Tengo que llegar aquí en primero Si quedo aquí en primero Ya sabes que tienes que En el online Compartirlo por Por todo lado Un franco Dime que desde aquí Es el pesado Porque si no es el pesado ¡Joder! No, franco a la mierda Bueno, franco sí Sirve aquí Para meterle A las sumaneras Que están aquí ¡Joder! 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 No, adiós Franco aquí estoy Que perdido tiempo ¿Pero dónde está la gente? ¿Pero dónde está la gente? ¡Uy! ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Soy tan bueno! Sigo, sigo, sigo adelante Genial Y llegaron mis padres Justo en ese momento ¡Hop! ¡Para afuera! ¡Dios! Bueno, si el video No se acaba De completar hasta aquí Quiero que sepan Que soy el mejor del mundo Bueno ¡Dios! Dime que lo maté No, madre mía Bueno El tiempo va Un minuto Si el video No se acaba Si el video Me interrumpe alguien O yo que sé Pues ya saben Que el video Tiene que compartirlo a full Y porque ya he vuelto Y ya No nos volveré a dejar La verdad No nos volveré a dejar ¡Maldito perro hijo de! Bueno No nos volveré a dejar Y pues ya saben Que cualquier cosa Pues aquí estoy yo Soy youtuber favorito El que todos los complace Saben que todavía Sigo con los cheteos Pero ahorita los cheteos Les estoy cobrando 80 pesos Y pues nada La verdad Ya es que ya acaba el video Porque ya llegó mi madre Y me voy a hablar una reañada Por lo que no he hecho nada de clase Y pues ¡Adiós! ¡Adiós! Solo espero que el video te haya gustado Yo sé que ha sido Para lo que me gusta Compartirlo con todo Me gusta Suscribirte al canal Para que no te pierdas De ninguno de mis videos Y pues nada ¡Adiós!